Muy buenos días, con muchísimo gusto les saludo el día de hoy y sin inicio de semana para que vaya planificando qué podemos esperar durante el día de hoy. Bueno, temperaturas frescas en los 60 grados, 69 durante lo que es el mediodía y durante nuestra tarde, miren eso aún, durante lo que son las 5 o 6 temperaturas en los 60 grados. Esperamos actividad de nubosidad, especialmente durante lo que son las 5 o 6 de la tarde, durante el mediodía, condiciones mayormente despejadas se pueden esperar, pero viendo temperaturas máximas durante lo que son las próximas horas, casi alcanzando los 70 grados para la ciudad de Tampa, 69, 68 para la ciudad de Plansiri, 70 para la ciudad de Cleo Barrio, 67 para el sector de Bruxelles. Durante esta noche, ¿qué podemos esperar? Esperamos temperaturas mayormente frescas en los 40 grados, cielos mayormente despejados y durante los próximos días para que vaya planificando, especialmente para este fin de semana, temperaturas en el rango de los 50 grados como valores mínimos empezando este viernes que viene, pero durante los próximos tres días, durante las madrugadas, durante las mañanas, temperaturas mínimas en los 40 grados al momento, no vemos mucha actividad de precipitación durante los próximos días y valores máximos empiezan a subir, especialmente a partir del viernes en adelante en los 70 grados. Eso está de parte, que tenga un excelente día.